Y a esta injusticia que reina en el mundo y que hoy está crujiendo, en Formosa hace mucho tiempo nosotros le opusimos la otra cara de la injusticia, le pusimos la cara de la justicia social. Esto es, ustedes son producto de esa política. Me alegra mucho todos los que ustedes expresaron, agradeciendo a sus profesores, agradeciendo a sus compañeros, agradeciendo al director del Instituto Politécnico, pero sobre todo esto hay algo que integra todo, que es la política. Y eso ocurre dentro del peronismo. Sin temor a equivocarme, le vuelvo a insistir, defendamos el modelo formoseño. Hoy estamos hablando de estas dos carreras, que han hecho varios trabajos, trabajos prácticos que van a facilitar muchas cosas de nuestra vida cotidiana. No voy a numerarlas, porque son varias, pero también ya tenemos pensado que para el año que viene seguramente estaremos incursionando en terrenos más nuestros, que es la producción agropecuaria. Vamos a ir con la tecnología, con la ciencia, para hacerlo más efectiva, para hacerlo más rentable, para hacerlo más sustentable, para que nuestro pueblo pueda disfrutar de ese engrandecimiento y que de esa manera tengamos dos cosas importantes, un pueblo feliz y una patria grande. Gracias.